1, 2, 3, ya, listo, nos encontramos directamente desde el complejo deportivo La 12 donde además también se encuentra nuestro hogar de Puchinesport agradecerle a los hermanos Montes también por prestarnos de todas las instalaciones para hacer esta entrevista, hoy inauguramos el, se podría decir el programa, pues no? con un jugador de San Juan de Miraflores, no? y para esto te agradecemos Luchito, tu tiempo que es valioso y queríamos formularte, no? unas cuantas preguntas y las vamos a dividir por ejemplo, vamos a empezar por el tema de Fuxal luego en la otra sección vamos a hacer el tema de fútbol, cuál ha sido tu trayectoria y por último, tu opinión con la selección queríamos preguntarte tu nombre completo y fecha de nacimiento Luchito bueno, ante todo, buenas noches, un saludo y agradecimiento a Puchinesport por tomarse la molestia de solicitarme y contento de poder dialogar con ustedes, resolver las preguntas que me vas a formular y nada, empezamos, me llamo Joaquín Luis Castrillón Anteaga, tengo 37 años, nací el 27 de octubre de 1980 gracias Luchito, para los que no te conocen, no? y ahora vas a tener el gusto de conocerte un poquito más a fondo bueno, vamos a empezar con el tema de lo que es Fuxal queríamos que, en tu opinión, nos menciones en la actualidad qué jugador te parece el mejor actualmente a ver, la verdad que, bueno, ya alejado de la competencia ha dejado de ver mucho Fuxal también es un tema de la poca transmisión que está habiendo podría decirte que, considero que, hoy en la actualidad, los que deberían de estar en el top de jugadores en el Perú, deberían ser Renzo García no, perdón, Renzo Ramírez lo vi cuando él empezaba y era un chico con grandes condiciones en pantorrilla claro, Jordi Rivera, el hermano de Canto también, un chico rápido, goleador lo vi con muchas condiciones sé que, sé un chico Farías, que estuvo en Paraguay Giovanni, claro, estuvo en Paraguay creo que iba a tener un contrato también es un excelente jugador Género de Honores, me pareció un excelente jugador Género de Honores, claro Carlos Peralta, Cusi Peralta también un excelente jugador pero bueno, no sabría poner un ranking o ponerlos en una posición determinada debido a que ya no sigo el torneo con la misma con la misma atención que lo seguían antes pero son jugadores que me quedan en la retina por otro lado, en el tema de arqueros a tu gusto bueno, y ya vámonos ya no tanto enfocado al Fuxal porque mencionas que no lo estás siguiendo pero es un tema de que no hay transmisiones como la vi antes pero vámonos al tema de lo que es bueno, juntemos Mundialito al Porvenir los torneos del Cono Norte, torneos del Cono Sur a tu parecer, como se denomina en el fútbol callejero ¿quién es los arqueros o el arquero top en la actualidad? a tu parecer en la actualidad yo soy un poquito de la vieja escuela yo soy un poquito de la vieja escuela entonces te diría que te diría yo tengo como referente en el arco de Exxon Cáceres siempre siempre, total he compartido con él equipo he compartido con él varias situaciones y me parece un arquero excelente condiciones increíbles pero sé que él ahorita está pasando por un proceso de recuperación de una lesión y bueno, no es su actividad entonces tendría que inclinarme por Joel Abanto que tiene un corte bastante parecido buena técnica con los pies bastante bueno con los tres maderos con los tres palos condiciones también muchas increíbles diría Joel Abanto otro por mencionar Aloso Tizón gran arquero gran gran arquero lo he tenido de compañero lo he tenido de rival y es un excelente portero muy dedicado muy trabajador muy disciplinado excelente persona Alonso también Alonso y así como mencionaste de repente la nueva camada que está Jordi un arquero que por ahí es enfrentado por alguno que se te venga a la memoria porque han salido una nueva camada por no mencionarte Verde Meral como te digo por no seguir mucho el torneo por la difusión te mencionaría por ahí no sé por ejemplo de repente te interrumpo me disculpas unos nuevos goleros por decirte el chico Erick Ramírez el frío después otro chico que ha salido por ahí se me escapa también la memoria pero de lo que ahorita ah bueno Chuchuy también Chuchuy después otro golero Verde bueno entre los que te puedo mencionar porque han salido varios arqueros que la verdad que se me escapa ahorita también de la memoria a ver de los nuevos mil disculpas a los compañeros porque seguimos siendo compañeros de profesión de algunos no conozco mucho su nombre vi al arquero de Panta que está atajando en el lugar de Exxon lo vi bien ah este chiquito chiquito claro lo vi bien alto dispone presencia ¿no? por ahí cosas que tendrá que pulir con el correr de sus participaciones este chico que le dicen el frío el frío también el frío Ramírez eh te soy honesto lo vi y creo que lo que más destaca en él es su capacidad con los pies pero sabemos que al principio de un arquero es evitar que te hagan los goles ¿no? entonces no sé me gustaría de repente verlo en un equipo donde tenga más trabajo ¿no? vi un poquito a los arqueros de UCH puede ser hay también Roy Kispe puede ser también este Magurai claro lo vi bien eh al arquero de primero Isa Aguirre Isa claro alemán Isa pero Isa con el tema Isa no lo menciono como primero porque Isa viene también de atrás entonces como que podría ser parte de lo que yo llamo vieja escuela ¿no? pero bueno considerando que todavía es muchacho también entonces diríamos que en la nueva cama él es uno de los exandartes bueno bueno siguiendo con el tema ¿no? de lo que estamos enfocados en el tema de Fuxal ¿cuál es tu trayectoria? ¿en qué club empezaste a desarrollar el tema de Fuxal Lucho? yo empecé yo empecé en el Kansas en Kansas en Kansas empecé allá por el año 2004 jugadores que han sido compañeros tuyos en ese Kansas Tim Nalbarte de excelente libero estaba el camión Soto pues cuando era el camión Soto estaba estaba Exxon Cáceres estaba mi amigo Narra estaba Marco Anaya El Mago Chiquillo El El Mago Pocholo Hernández estaba a ver se me da de la mente uno de los compañeros ahorita ¿no? subí hace un tiempo justo en el Facebook una foto que justo me decías que te trajo nostalgia por el tema de si un equipazo era un equipazo yo llegué los hermanos Nibin me acuerdo que que trabajaban en la fábrica Kansas y ellos me vieron me vieron jugar en Andalucía recuerdo me hicieron la invitación al Futsal y ahí empecé empecé en Kansas empecé en Kansas fueron tres años bonitos tres años bonitos donde yo comencé en este tema del Futsal luego pasé a la América San Juan donde creo que hice el grueso de mi carrera en el Futsal con idas y vueltas con idas y vueltas con situaciones buenas malas como en todo lugar como en toda relación luego tuve un paso bastante corto por JAP regresé a América y terminé en el club Santanita pues en Santanita bueno por otro lado no sé alguna experiencia alguna anécdota que hayas tenido en la selección porque sabemos también que has tenido un paso importante por la selección de Futsal si tuve la dicha tuve la dicha de integrar un seleccionado para una Copa América la Copa América realizada en Uruguay Candelones fue una experiencia bastante grata bastante enriquecedora personalmente deportivamente hablando aprendí mucho un comando técnico brasileño de primer nivel con jugadores muy buenos recuerdo una preselección de casi 50 jugadores y al final por un tema de presupuestos o por un tema de torneo quedamos solamente 13 jugadores anécdota importante tuvimos la participación de un jugador peruano-japonés esa te iba a preguntar justo Kaoru Morioka un jugador excelente unos dotes técnicos tácticos impresionantes dignos de un jugador de primer nivel de élite actualmente jugador de la selección hoy es el jugador capitán de la selección japonesa de futsal es el ícono de su equipo no recuerdo el nombre del equipo desde que él estaba y sí pues él vino acá trabajó con la selección peruana por espacio de 10 días y era un tipo que de verdad un ejemplo profesional como persona igual un ejemplo total y sí 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 logramos a pesar de que el tiempo fue corto logramos comprendernos bastante y formó una bonita amistad y bueno de repente yendo a ese lado pues no porque justo iba a mencionarte en la siguiente pregunta lo del tema de Kabur Murioka qué es lo que pasó por qué o de repente lo que tú sabes por qué no integró la selección peruana es que él vino a trabajar con la selección peruana él entrenó con la selección pero él era un jugador que había hecho toda su carrera en Japón toda su carrera nacido en Perú nacido en Perú nacido en Perú fue alrededor creo de los 10 12 años si mal no me equivoco se fue a Japón y hizo toda su carrera allá se formó como jugador en Japón como profesional en Japón entonces como que la federación japonesa reclamó eso y ya bueno ya es un tema burocrático de cual ya nosotros no tenemos idea pero bueno decantó en que retornara a Japón y bueno lo que es hoy él es un estandarte allá pues sabemos vía YouTube vía Facebook sobre las condiciones de Muruboca bueno por otro lado bueno no mencionando ya que has participado creo en el Grand Prix en la Copa América que se efectuó en Uruguay a cual tú consideres el mejor jugador de Fuxal que hayas enfrentado de qué selección tuve la suerte de enfrentar selecciones fuertes selecciones top pero recuerdo mucho al Líbero de la selección Paraguay a Chile a ver yo recuerdo que en ese tiempo él ya jugaba en la liga italiana de Fuxal y un jugador bastante técnico con dotes de líder pero tenía voz de mando tenía ubicación dentro del campo tácticamente aplicadísimo un biotipo envidiable un gran gran jugador un gran rival por otro lado bueno no siguiendo con el tema hay que bueno este volviendo a lo tuyo pues no del tiempo que has estado en el Fuxal que entrenador te parece digamos entre los top también se diría pues no técnicos hay muchos en el Fuxal pero a tu parecer ¿quién sería? tendría que decir por por títulos ganados por trabajo mostrado por sistemas el Churro Melgar definitivamente es el mejor técnico de Fuxal ¿no? hay otros como el profesor que estuvo en AFA RIMAC no tengo su nombre Chavito creo que le decían sí Chavito por ser Romero también tiene buena metodología de trabajo bueno la verdad que con ellos ¿no? de ahí sería Vivian Aires es una muy 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 buena entrenadora de Fuxal sabe bastante bien bien metida en el tema no es una persona que se germe en sus laureles también tengo que mencionarla a ella Vivian bueno y por último Lucho el mejor dirigente que hayas tenido ya para cerrar esta secuencia de lo que es el Fuxal mejor dirigente Lázaro Ñauri Lázaro Ñauri Lázaro Ñauri presidente de la América San Juan contradictorio porque mucha gente piensa que yo tengo problemas con Lázaro y Roses pero no yo con él siempre he tenido buena relación hemos tenido diferencias como todo el mundo porque como siempre digo en una relación no todo es color de rosa siempre hay diferencias y eso quiere decir que las cosas van bien y si para mí es un gran dirigente es un gran dirigente con esas palabras porque de una forma o de otra siempre trató que su equipo de que la América estuviera bien pude equivocarse en el proceso como todos cometemos errores o de repente yo pude cometer errores al ver algo que no era pero siempre tengo que recargar que siempre se preocupó de que el equipo estuviera bien Listo Luchito gracias ahora en la siguiente secuencia vamos a tocar el tema de lo que ha sido también tu paso por el fútbol que sabemos que es muy intenso gracias por el fútbol